¿Se reinician las actividades de los talleres entonces en los barrios? Sí, así es. Tuvieron dos semanas de receso las chicas y hoy comienzan con una nueva inscripción. Ah, inscripción directamente. Sí, inscripción porque tenemos la mayoría de los talleres cuatrimestrales. Bien, o sea que terminó el primer cuatrimestre, se reinician y hay que reinscribirse. Se reinscriben porque hay gente que se suma y hay otras que dejan ya el primer cuatrimestre. Así que para mantener un cupo más o menos estable, volvemos a inscribir la misma gente que quiera seguir, más la que se quiera sumar. La que se quiera sumar. ¿Dónde serían las inscripciones? En cada una de las sedes barriales. Bien. Estamos en 15. En 15. En 15 barrios. Vamos a mencionar en las que no están y es más fácil. Sí, en realidad no estamos en el Sani porque todavía no tenemos la sede. La sede. Aeroparque porque nunca pidieron y bueno, nosotros también necesitamos acordar con el presidente horarios y días. Así que... Falta uno. Aeroparque Sani, falta uno. Y 4.50 que no dieron resultado y tuvimos que sacar la capacitadora porque no hubieron encriptos. Así que esos tres barrios serían los que no tenemos. Bien, en el resto pueden dirigirse a ver al presidente vecinal, a la sede barrial y ahí le van a dar las inscripciones. Tenemos los cartelitos, pero aparte los horarios de los talleres nuestros son de mañana de 9 a 11 y de tarde de 15 a 17. Bien. ¿Las actividades tendrían a ser más o menos las mismas? Las mismas. Eran muchas, digamos. Sí, son muchas, son muchas actividades. Cortes, tejidos, manualidades en general, marroquinería, talla de madera y bueno, hay una Sí, sí, son muchas también. Muchísimas gracias. No.